Oye, atención, ábreme la puerta, que voy entrando, ya, llego a busón, pa' mi gente, oye, portero, avisa a la gerente. Ahora, estudia la vida, mira, porque los pies no se tapa, porque los pies se camina, vamos, vamos. Oye, Ricky, dime lo que es tu vela, y ahí lo que me coge, oye, cuidaíto que te quema. Ya, ye, ya, ye, ya estoy aquí, dándote música cubana, la que te gusta. Te diré, es que venimos sonando fuerte, con un brazo súper contagioso, ahora mira como tú lo bailas, ahora mira como yo lo gozo. Ya, ye, ya, ye, ya estoy aquí, dándote música cubana, la que te gusta aquí. Sí, 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 señores, estamos sonando, con un estilo diferente, pienso lo que a ti te duele, pero le gusta a mi gente. Oye, mira, mira que te canta el piti, para mi gente se fue, o sí, vamos allá. Y ahora te digo de esa manera. Vamos. Ábreme la puerta, que vengo calentando. Oye, recógete que voy echando. Ábreme la puerta, que vengo arrasando, mi tumbao tiene pica pica, de cien por ciento cubano. Vengo a calentar la pista, vengo a calentar hasta el tonal, si mi música sonó y la gente la bailó, ahora que van a hablar. Ábreme la puerta, que vengo arrasando, mi tumbao tiene pica pica, de cien por ciento cubano. Ábreme la, pero ábreme la, pa' que tú veas lo que traigo, pa' que tú veas cómo va. Oye, mi tumbao tiene pica pica, de cien por ciento cubano. Colombia, Venezuela, 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 Venezuela Siento cubano.